Vidas Prestadas Y en este episodio de Vidas Prestadas vas a escuchar a Rodrigo Manigot leyendo un poema de Sharon Holtz, a Agustina Larrea recomendando los libros que tiene en su mesita de luz, y vas a escuchar también una entrevista con Magalí Echevarne hablando de la vida por delante, su nuevo y premiado libro de cuentos. Vidas Prestadas Magalí Echevarne nació en Buenos Aires en el año 1983, estudió letras en la UBA y trabaja como editora, publicó relatos en revistas literarias y antologías, el celebrado libro de cuentos Los Mejores Días en el año 2017, y el inclasificable libro de poemas Cómo cocinar un lobo en el año 2023, un libro del que hablamos en Vidas Prestadas en su momento. Su segundo libro de cuentos, La vida por delante, resultó ganador del premio Rivera del Duero de Narrativa Breve y fue publicado por Páginas de Espuma, un editorial que precisamente publica libros de cuentos. Y ¿sabés qué? Tenemos a Magalí Echevarne con nosotros. Gracias por estar acá. A vos, Inde, por invitarme. Un honor total. Un placer, ¿no? Un placer. Siempre leerte. Recién fuera del aire te comentaba que volví a leer algunos de los cuentos de Los Mejores Días. Sabés que me encanta Cómo cocinar un lobo y además como tiene que ver también con los momentos en que uno lee los libros, ¿no? Porque claramente cuando yo leí Cómo cocinar un lobo, yo misma estaba atravesando mi duelo por la muerte de mi papá. Ahora, ¿hay algo del duelo y hay algo de la hija en general que se lee mucho en tu obra? Sí, sí. Además, creo que Cómo cocinar un lobo, que ahora que lo traes, pensaba estos días que de cierta forma es como una suerte de germen de este libro de cuentos. También porque los escribí al mismo tiempo, solo que los poemas estaban, bueno, fue más rápido, digamos, concluirlo y los cuentos estaban avanzados pero no terminados. Pero yo esa escritura la llevé en paralelo. Y obviamente que la muerte de mis padres atravesó la escritura de los dos y sobre todo esta figura de la madre que en este libro de cuentos es un personaje que inventé, ¿no? Porque esa madre no tiene nada que ver con mi madre real. Pero sí lo que me interesaba era esta idea de estar a la sombra debajo de una figura que, como esta madre en este primer cuento, tiene muchas sentencias, muchas máximas sobre la vida. Es una opinóloga, ¿no? Se rodea de este coro medio de Moiras, que son sus amigas, que también... Pues sabes que me encanta el personaje de esa madre. Me parece tan logrado. Y que además le pasa de todo. Yo pensaba como, ¿cuál puede ser el colmo del dolor? Y casi no hay colmo, ¿no? O sea, no hay fin. En el sentido de que muchas veces en la vida parece, como vos decís, bueno, después esto no me puede pasar más nada. Eso no hay que decirlo nunca, creo yo, porque la desgracia tiene como una capacidad de reproducción, diría, infinita. Y con este personaje me imaginaba la idea de, bueno, enfermarse de dolor. Que muchas veces es como una frase un poco trillada o una idea usada con la que no estoy tan de acuerdo que sea posible enfermarte por tus sentimientos. Pero que a esta mujer le pasa porque se amarga y enferma. Ahora, vos decís eso y al mismo tiempo uno piensa que, en general, cuando se asevera eso, ¿no? Se enfermó de dolor. Son ciertas personalidades que no es el caso de esta mujer, que uno diría, esta mujer no le podría haber pasado. No le podría haber pasado. Y sin embargo... Pero le pasa. Como que hay algo de la rabia que se instala en ella. Yo me imaginaba como... Los humores, la teoría de los humores, ¿no? Del cuerpo. Y de hecho, bueno, eso aparece mucho. Yo había leído, justo había recursado una materia de Puan, la literatura argentina del siglo XIX, y habíamos vuelto a leer... ¿La que daba María Teresa? La que daba muchísimo tiempo. Con la era, ahora. Y entonces el tema era la enfermedad. Entonces volví a leer la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontan. Y aparece esta idea de los viajes, el cáncer como una enfermedad de la amargura, y la tuberculosis como una enfermedad de la melancolía. Entonces pensaba, bueno, ella además le recomiendan que viaje para que se sienta bien, que haga cosas, ¿no? Que haga cosas para quitarse encima la pena. Y emprende como una cantidad de terapias alternativas medio infinita. Bueno, hasta se pone una piedra, ¿no? Que un poco es lo que le da el sentido a la tapa. Eso es buenísimo. Lo de la piedra... No se puede spoilear. Es buenísimo. No, lo que pensaba en ese personaje, y pensaba... Son cuatro cuentos los que componen tu libro, y dos de ellos están interrelacionados. ¿Eso surgió desde un comienzo? ¿Te imaginaste? No, voy a seguir esta historia para acá, porque uno podría decir, bueno, Maga, si tenés dos cuentos y hay tantas nubels tan cortitas, esos dos cuentos podrían haber sido una nubel. Sí, lo pensé. Lo pensé muchas veces, pero yo quería que fueran cuentos. Tenía en la cabeza la forma primero. En algún momento, obviamente, los cuentos estaban bastante avanzados, y los tenía mezclados. Como decís, el primero y el tercero estaban unidos, después yo los desmembré. Ah, ¿fue así? ¿Los fuiste haciendo así? Sí, porque me di cuenta claramente ahí que si yo seguía, tenía algo del tono de una novela. Esos personajes podían avanzar. Y después lo que me pasaba un poco era que me aburría. Un poco me aburría de mantenerme como dentro de la misma historia siempre. Lo que tiene la escritora de los cuentos, para mí es genial también, es que vos podés cambiar, ¿no? O sea, dejo por un rato este que estoy escribiendo y voy al otro. Y cambio de tema. Cambio de tema porque cambio de personajes. Pero sí estaban bastante enhebrados y tenía en la cabeza la idea de un libro que se pudiera leer como cuatro partes. Cuatro cuentos que se pudieran leer con independencia, o sea, que no se necesitaras de otro para entender, ni completar ninguna etapa del sentido, pero que también sí fueran como partes de una vida, ¿no? La madre ocupa un espacio muy grande, como decís. La muerte, están casi todos, pero sobre todo en uno. Ahí están los rituales alrededor de la muerte. El trabajo y la amistad, pero sobre todo el trabajo. El segundo y el amor. El amor quizás vencido. Y la muerte del amor. Y la muerte del amor, ¿no? Y el trabajo también, porque ese personaje tiene un trabajo que le lleva a él, ¿no? Sí, sí. Mucho tiempo. Pero sí tenía en la cabeza esa idea de cuatro partes. O sea, ¿siempre pensaste en un libro de cuatro cuentos? Sí, de cuatro cuentos. El último no iba a ser este. Sí quería que hubiera un personaje masculino que ocupara como más espacio, porque sí me di cuenta de que tenía muchos personajes femeninos. Y que en general los hombres aparecían como un poco como las piernas en Tom y Jerry de los adultos, de los humanos, como cosas que están, tienen una función, pero no se los ve. Y pensaba, bueno, que en el último haya un hombre que pase al frente y que se muestre. En algún momento pensé que era el padre, ¿no? De no poder spoilear nada, me quedo con ganas de decir montones de cosas sobre ese señor. Sobre ese hombre. Y pensé en un momento, bueno, que sea el padre de ella, de esta misma mujer, que podría... Y después, bueno, me decidí por una pareja. Me gustaba la idea, como no había parejas unidas, ¿no? Había parejas que se habían roto, ya era el comienzo. Sí. Pero, sí, como esta idea de las cuatro partes las tenía. Y de hecho, en algún momento, el primer cuento y el segundo, que hoy no tienen nada que ver, también estaban unidos. Ah, mirá. Y yo hice un taller muy breve con Federico Falco durante la pandemia. Y me acuerdo que él se los di a leer. No tenías profe. Sí, fue increíble. Yo lo pude sostener muy poco por mi vida, pero era increíble. Es un gran lector, además de un gran escritor. Sí, sí. Y él me dijo, estos no son, no es el mismo cuento, mamá. Me dijo, estos personajes te sobran. Vos lo que querés escribir es esta madre, que ocupa mucho espacio. Y estos otros pueden ser otro cuento. Y a mí me costó mucho tiempo darme cuenta que él tenía razón. Primero, porque uno está encaprichado a veces durante la escritura. Le gusta, te gusta algo. Y empezar de cero. Y empezar de cero. Y decir, ahora las tengo que sacar. Y entonces este viaje ya no va a ser con este personaje, que me venía bien para que dijera esto. Como esas cosas que también hacen a que te sirvan. Bueno, me di cuenta un año más tarde que tenía razón. Tardé mucho tiempo en aceptarlo y en editar esos cuentos de manera que sean dos. Y hoy no tienen nada que ver. ¿Y qué pasa con la maga editora cuando estás escribiendo? ¿Vos sentís que te molesta o sentís que te ayuda tu trabajo de edición con otros? Yo creo que estoy bastante disociada. Creo que es una cuestión medio psiquiátrica que tengo. Pero creo que la claridad que intento tener cuando edito, no la tengo cuando escribo. Paso como mucho tiempo, yo diría como medio en las tinieblas durante la escritura. Muy desordenada, muy caótica, mucho tiempo de acumulación. ¿A qué llamamos mucho tiempo de acumulación? De guardar cosas que me parece que me van a servir para... ¿Guardar cosas escritas o guardo cosas de otros? Bueno, leo cosas y entonces me despierta una idea y anoto y me voy con una imagen, escucho algo, una escena, una descripción. Y digo, esto sirve para tal cuento, esto me sirve para este otro. Tengo mis carpetas, mis documentos que están ordenados, pero digo, lo llamo desorden porque no sé hacia dónde voy. Y en cambio cuando edito, bueno, tengo una distancia. Primero que lo que me llega, aunque no sea terminado, es lo que esa persona considera que es una versión para leer en ese momento. Y ahí opera algo que es que yo trato de ver la foto completa. En cambio con mi propia escritura, hasta que puedo ver la foto completa, como me pasó con este libro, por ejemplo, pasó mucho tiempo, casi cuando lo estaba por entregar, dije, bueno, sí, hay un libro, hay un libro. Porque también la pregunta que me hacía cuando escribía era, ¿estos son cuentos? Por esto mismo que vos decís, como quizás si yo sigo, esto podría ser una novel. ¿Y te daba palpitaciones eso? No, no quería, no quería, quería que fueran cuentos. Primero porque además me quería presentar al concurso. Yo quería presentarme al concurso Rivera del Duero, Páginas Después, es una editorial que me encanta, en la que soñaba publicar. Había un jurado muy interesante. Bueno, es que no sabía yo quién era el jurado todavía. Claro, claro, estaban Mariana Enríquez y Brenda Navarro. Y Brenda Navarro y Carlos Castán. Y yo me enteré cuando me llamaron para decirme que había ganado. Pero en principio dije, bueno, es probar mandar el manuscrito o es intentar llegar a la convocatoria del concurso. Y entonces dije, bueno, no, yo quiero que sean cuentos, quiero que se lean como partes. Porque además no me imagino otro cuento formando parte de este libro. Para mí es una unidad muy cerrada. ¿Sabes qué me gusta de lo que estás diciendo? Porque pienso en la cantidad de oyentes que escriben, que quieren escribir, que han escrito y se han frustrado. Y que de pronto piensan, no tuve suerte o no fui, no estuve en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Y la cantidad de cosas que hay que hacer y que se tienen que dar de pronto para que eso suceda, para que un libro suceda. Vos sos editora y vos sos autora. Y acabas de contar que siendo autora y siendo editora hiciste un taller con otro autor. O sea, todo lo... y digamos sometés tu literatura a la mirada de los otros. Sí, total. Para mí es como muy necesario y no me lo imagino de otra manera. No sé cómo, cuando se gana esa seguridad, ni tampoco sé si me interesa ganar esa confianza ciega. Porque me parece que la duda es parte de la escritura. No sé, escribo porque tengo preguntas. A veces creo que tengo alguna idea sobre algo y me interesa que un personaje por lo menos lo intente decir, a ver qué pasa, si a alguien le hace sentido eso. Pero en general, para mí la escritura está llena de incertidumbre. Y yo disfruto que sea así, porque justamente en mi trabajo como editora esa incertidumbre tengo que tratar de bajarle el volumen, que el otro no vea mi incertidumbre y que confíe, que crea en lo que le estoy diciendo. Porque sos vos quien acompaña a mí. Claro, y convencerlo de ciertas ideas, transmitirle seguridad. Y después en mi propia escritura es, digamos que es mi casa, es mi terreno y es mi privacidad. Ahí estoy llena de preguntas y de poca claridad. Ah, entonces para mí que otros lean y que puedan ver eso por mí es vital. En el caso de lo del taller, después yo seguía haciendo taller y lo compartía con amigos y leíamos y aparecen muchas cosas en las lecturas de los demás. Cosas que no ves porque tenés muy cerca y porque a veces o estás muy entusiasmado o todo lo contrario, a veces uno está como disgustado con algo. Y la lectura de los otros te devuelve algo que no esperabas, que no viste. ¿Con los libros anteriores también los habías pasado, habías sometido esos libros a lecturas? El poema es menos, pero sí, sobre el final yo le di a leer todos los que tenías, digamos todo mi material, que también me gustó que dijeras inclasificable porque para mí no sé si son poemas. Sí, sí, claro. Como es una prosa poética. Se lo di toda a leer a Paula Peyseré, que es una poeta que me encanta. Y ella me dijo, un poco como Falco, aclarando y con distancia, me dijo, mira, hay muchos poemas acá, pero me parece central los que tratan sobre la muerte. Porque creo que la muerte de tus pares y este duelo y vaciar esta casa es lo que tiene más fuerza. Que es lo que cuando yo edito digo, es lo que late, ¿no? Es lo que más vida tiene en el texto del otro. Y me hizo descartar otros que, por suerte, me ayudó y me hizo pensarlo así porque hoy tampoco no me los imagino juntos. Y me parece que ese librito tenía que ser de eso. Quizás también son cosas a veces muy personales y psicológicas también que se cruzan ahí, ¿no? Como yo quizás no quería asumir que era un libro solo sobre la muerte de mis padres y en realidad era lo que tenía que cantar en ese momento. Claro, vos sabés que recientemente me tocó terminar justamente de desarmar la casa de mi viejo y escribí a propósito de eso. Y me gustaría preguntarte por eso y tiene que ver con las preguntas, ¿no? Porque lo que me quedé pensando, ¿viste? Que cuando uno desarma una casa, en realidad aparecen unas respuestas de preguntas que uno no hizo y que de pronto no sabes cuáles son esas preguntas que eso que uno está viendo te están respondiendo. No aparece nada, no aparece nada. A mí me volvió loca que cuando yo estaba por empezar a vaciar la casa de mis padres, que era una casa además en la que habían vivido mis abuelos, o sea, los padres de mi padre. Había mucha historia ahí. Había mucha historia. Mi abuelo era evanista y trabajaba la madera, entonces había una cantidad de cosas, juguetes de madera. Mi padre tenía animales, muchos pájaros, que un poco están en los mejores días. Mi abuelo era palomero, no es el otro, pero bueno, también había animales. Y en esa tarea de vaciar la casa, me acuerdo que mi librero, amigo, que es Fernando, que trabaja en Galerna en Perú y Humberto Plimo, me dijo, mira, cuando yo vacié la casa de mi madre, me encontré con un diario de ella y con cartas, no sabés. Y vos soñabas con encontrar. Y yo dije, guau, yo me voy a encontrar algo ahí, es espectacular. Ahí sí tengo una novela, pensaba. Y no había nada. O sea, lo que nos encontramos con mi hermana es que no había nada. ¿Él leyó eso? ¿Fernando? Sí, sí. O sea, no, había leído lo que encontró, lo pudo leer, porque yo tengo una amiga que tiene las cartas de su madre que todavía no las... Un diario de su madre todavía no lo pudo leer. Y es que es difícil. Por eso te pregunto. Es difícil. Es que yo no sé qué hubiera hecho. Y vea, a eso voy. Y yo tengo la computadora de mi papá y decidí, no quiero ver nada. O quizás lo leo, pero no sé si lo hubiera podido usar. No sé si lo hubiera podido usar. Y en relación a las preguntas, porque una cosa que me pasaba era que me di cuenta que había montones de preguntas que no hice, pero que de pronto igual me surgirían otras. O sea, que es medio inacabable, porque no terminás de conocer ni siquiera a tus viejos. No, te surgen nuevas, pero a mí me pasa, por ejemplo, que ahora que llevo algunos años sin verlos y sin escucharlos, me voy respondiendo. Ahora voy entendiendo algunas cosas. Pero para mí, al menos en mi vida, es un proceso muy lento y muy despacio. Como que ahora voy entendiendo cosas que mi padre decía, cosas que decían uno sobre otro, cosas que hacían, que en el momento las juzgaba de otra manera completamente opuesta. Por años las pensé de otra forma. Y ahora voy entendiéndolo. Yo creo que porque se están alejando de mí y de mi imaginación, o mejor dicho, se están acercando más a mi imaginación, y están alejándose un poco como del contacto directo que yo tenía. Y los empiezo a ver. Quizás como empiezo a recordar cosas aisladamente y entonces me hacen otro sentido. También me encuentro haciendo cosas parecidas. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, porque te encontrás teniendo como incluso expresiones iguales. No, no, ni hablar, ni hablar. Eso es fatal. Eso es fatal. Eso es fatal. No, o pasás por el espejo y te mirás y decís, no, no puede ser. Yo las fotos, por ejemplo, ahora que me está pasando que me sacan fotos, digo, soy mi papá, soy mi papá, soy mi papá. Es impresionante. Te hago esto y ahora vamos a interrumpir un poquito, pero lo que te quería preguntar, ¿no sentís tan bien que decir, uy, le preguntaría tal cosa, en realidad es un modo de decir, ojalá estuviera acá? Sí, totalmente. Sí, claro. Sí, y además me pasa todo, casi te diría que me da vergüenza reconocerlo, pero por lo menos dos veces por semana. Yo hablaba mucho con mi mamá la noche, cuando me ponía a cocinar, cuando terminaba el día. Y tengo la inercia todavía de decir, ah, no, no la voy a llamar. Uy, no llamé. Sí. ¿Te pasa eso? Sí, sí. Es así. De poder contarle esto. Y en general no me pesaba tanto, pero ahora, por ejemplo, con el premio, sí me pasó que dije, claro, esto me hubiera gustado que lo vean. O compartirlo. Como compartirlo. Creo que eso fue lo que más me emocionó de haber recibido el premio. Alguien religioso te diría, lo están viendo. Sí, sí, yo creo que sí. Son los momentos en donde uno necesita eso. Y los fantasmas no están tan lejos. No, ahora vamos a seguir hablando del tema de los fantasmas y de todo aquello que nos persigue como fantasma. Te invito a que escuchemos a Rodrigo Manigot leyendo un poema de Sharon Oaks. Vuelvo a mayo de 1937. Los veo en pie en la puerta principal de sus universidades. Veo a mi padre saliendo bajo el arco de arenisca ocre, los balocinas rojos brillando como placas de sangre dobladas detrás de su cabeza. Veo a mi madre con unos cuantos libros ligeros junto a la cadera en pie ante una columna hecha de ladrillos diminutos. La puerta de hierro forjado está todavía abierta detrás de ella. Las puntas de flecha brillan en el aire de mayo. Están a punto de graduarse. Están a punto de casarse. Son unos chicos. Son tontos. Todo lo que saben es que son inocentes. Jamás harían daño a nadie. Quiero alcanzarlos y decirles, paren. No lo hagan. Ella no es la mujer adecuada. Él no es el hombre adecuado. Van a hacer cosas que jamás podrán imaginar que harían. Van a hacer cosas terribles a los chicos. Van a sufrir de maneras completamente desconocidas. Van a querer morir. Quiero llegar hasta allí con esta luz de finales de mayo y decírselo, la cara bonita y hambrienta de mi mamá volviéndose hacia mí, su lastimoso cuerpo precioso y puro, la cara arrogante y bella de mi padre volviéndose hacia mí, su lastimoso cuerpo precioso y puro. Pero no lo hago. Quiero vivir. Lo salzo como muñecos de papel, macho y hembra, y lo junto por las caderas como pedacitos de sílex, como si fueran a salir chispas de ellos. Y digo, adelante, háganlo, que yo lo contaré. Y lo escuchábamos a Rodrigo Manigot leyendo el poema Vuelvo a Mayo de 1937, de Sharon Ols. Rodrigo Manigot nació en 1968 y es músico desde 1990. Fue el cantante de Los Corazones Solitarios y desde el año 2000 es compositor, cantante y letrista. En ella es tan cargosa. La banda con la que grabó siete discos y obtuvo premios y nominaciones nacionales e internacionales. También estudió ciencias de la comunicación en la UBA y trabajó como guionista de programas de TV. Hoy coordina talleres de análisis y escritura de letras de canciones. Es autor de Donde no van las melodías y el aire del mundo y su libro más reciente es Las cosas que empecé de grande, todos ellos publicados por La Crujía. Seguimos con Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de conversar con Magalía Echebarne a propósito de La Vida por Delante. Su nuevo libro de cuentos premiado, se ganó el premio Rivera del Duero, está publicado por Páginas de Espuma. Estamos hablando de La Vida por Delante y estamos hablando también de los otros libros porque estamos hablando de su literatura en general, de aquella que compone y aquella que ayuda a componer. Y pensaba que algo que aparece en La Vida por Delante, si bien vos sos una mujer muy joven, pensaba que empieza a aparecer el tema de la vejez, ¿no? Aparece el tema de la vejez, el tema de la belleza, el tema de la belleza y de la decrepitud. Empieza a aparecer todo eso. ¿Cómo te llevas con eso? Mal. ¿Cómo se ve? Vos sabés que me pasó algo que después de escribirlo, leí un ensayo de Susan Sont, también la estoy citando, pero... Y cómo no, cómo no citarla, ¿no? Los dos cánones de la belleza, en el que habla de esto específicamente, como la vejez, la vejez en las mujeres y la vejez en los hombres. Esa gran diferencia entre cómo lo vivimos las mujeres, que es que rápidamente empezamos a percibir que nos estamos transformando, que estás cambiando. Te lo hacen sentir también, ¿eh? Te lo hacen sentir, es algo que aprendés, es algo que viste a tu madre hacer eso con su propio cuerpo. Hablando de esto que decíamos antes, como de lo que recuperás de los que no están, yo pienso cómo mi madre se miraba a sí misma, y digo, eso es algo que sí me gustaría como deconstruir y desarmar, que es esa mirada siempre tan juzgona, de cómo te ves, tan crítica, y que creo que es algo que es muy diferente, y es muy constitutivamente diferente entre los hombres y las mujeres. Los hombres, dice Susan Sont, un día llegan a viejos, tienen canas, te queda bien, incluso una lo dice. A mí me pasa mucho con muchos hombres, que digo, es mucho más lindo ahora, con 60, que cuando tenía 20, y realmente me parece más lindo, más atractivo, más interesante, y dudo que alguien lo diga sobre una mujer, ¿no? Yo también. Como más bella, cuando realmente lo es, porque a mí, en general, hasta conmigo misma me pasa, yo me veo mejor ahora a los 40 que a los 20, sin duda, pero estoy segura de que no responde a ningún canon de la belleza, verme más linda ahora que a los 20, cuando tenía mejor la piel, no tenía arrugas, no sé, Sí, en general, de las mujeres, se suele decir, fue lindísima, era lindísima. O mirá qué linda es a pesar de la edad que tiene, ¿no? O también, exacto. Y esconder la edad. Pero, ¿habrá manera de superar algo así? No lo sé, no sé, quizás es otra de las cosas que hay que empezar a deconstruir. Sí, pero pensá que venimos deconstruyendo y ahora nos vienen y nos tiran todos. No, no, y además hay algo para mí como muy invasivo que apareció, que es todo esto de la invitación a hacerte cosas, que creo que siempre existió, pero al menos yo cuando era adolescente no convivía con eso, no era una posibilidad bajo ningún concepto que tus padres te lleven a inyectarte cosas en la cara. O las nenas chiquitas que ya practican ese tipo de cosas. O hacer tratamientos, no sé, como ese tipo de cosas que ahora, no sé, yo abro Instagram y me aparecen las publicidades, yo digo como, no sé, agujas atravesando una cara. Yo en el cine cierro los ojos, si veo eso. ¿Y por qué creen que eso es invitante? Es como si me vendieran unas pantuflas, o sea, lo abro y parece como una publicidad. Pero evidentemente lo es, porque de hecho las mujeres se someten. En algún caso, imagino yo, vos sos escritora y por supuesto que como en todo en la vida, si sos linda va a estar mejor, pero en el caso, por ejemplo, de una actriz, o de alguien que trabaja con su cuerpo. Pero ahora creo que yo creo que ya excede a las actrices que sí, son personas que viven de la imagen. Pero que en general, al menos lo veo como a mi alrededor, con amigas en la conversación. El acceso a eso se volvió como muy directo, muy constante. Y el acceso como a prácticas que son como muy invasivas. A mí eso es lo que me llama la atención. Bueno, en general eso como que pasa con la vejez, me sorprendía. Pero también me pasa, y creo que en los cuentos eso está, es la relación de la vejez y la memoria. Y el paso del tiempo como una idea quizás más abstracta, que me obsesiona bastante desde siempre, desde muy chica, como qué pasa con el tiempo, qué pasa con lo que vivís y no está. ¿Por qué recordás como recordás? Porque creo que se recuerda, ¿no? Como en los cuentos con fogonazos, ¿no? Hay una cronología en el recuerdo que aparece de esta mujer. Aparece un pasado remoto que es la luna de miel, después el tiempo va y viene. Y eso me obsesiona bastante porque pienso que a medida que creces, lo que más tenés por delante en realidad es pasado, porque es lo que te viene. Es lo que estábamos diciendo nuestros padres. Yo cada vez más pienso en ellos, incluso pienso más ahora que cuando vivían. Como digo, ¿y por qué? Porque los dabas por hecho. Ya están, ya no están más. Entonces en general lo que te acompaña todo el tiempo es el pasado. Y creo que eso era como un poco más lo que me preguntaba mientras escribía. Como qué recuerda a esta mujer, qué percibe esta hija que está junto a ella. Y después estos momentos de senilidad, que en general, no sé, si quien haya acompañado a alguien en los últimos momentos de su vida o alguien que esté senil. A mí me pasó con mi propia madre y me pasó también con mi abuela. O sea, me sorprendía mucho como ciertos accesos a la memoria de golpe, muy lúcidos, con mucho detalle, de cosas que habían olvidado por años o que no se acordaban para nada, pero que en esos momentos volvía. Y que uno más de una vez cuando los escucha se pregunta, ¿pero por qué fue tan importante que esto quedó y otras cosas no quedaron? ¿O dónde estaba esto? ¿Por qué antes no se lo acordaba? ¿Por qué no me lo contó antes y me lo cuenta ahora? Entonces aparece la duda. ¿Será un invento? ¿Esto es ficción? ¿Está inventando porque está senil? Pero son recuerdos que tienen muchas características que uno en un relato diría es muy verosímil, ¿no? Como, ah, mira, está tal personaje, se está acordando en realidad con precisión. A mí eso me sorprendía. Me sorprendió mucho con mi abuela, más que nada, con mi madre menos, porque mi madre, digamos que casi no hablaba en el final. Y había leído, bueno, de hecho, cuando escribí Cómo cocinar un lobo, eso me afectó bastante. Nadie sabe dónde va la noche, no, ese es de Beatriz Vignoli. Nada se opone a la noche. Nada se opone, no. ¿El de Definde Vegán? No, el de Añar, no. No he salido de Mi Noche. No he salido de Mi Noche. Es que es un diario que lleva sobre la madre y sobre la internación de su madre, y su madre también está senil. Y claro, tiene una... Pero en una mujer también, en una mujer también cuenta todo esto. Sí, 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 es tremendo. Y la madre tiene unos accesos a la memoria y de una poesía, ¿no? Porque, digo, ese título, no he salido de Mi Noche, es bellísimo. Y vos decís como, bueno, solo sale de un momento de locura y confusión y que además es algo que la madre le dice. Entonces yo un poco iba como a la casa de... Estás mencionando mucha lectura, mucha de la lectura que tenés, incluso mientras estás escribiendo. ¿Vos podés leer mientras estás escribiendo? ¿Es algo que te sirve o reservás tiempos para leer, para lo que vas a escribir? ¿Cómo te manejas? No, leo también al mismo tiempo, en general. Y además me pasa mucho con los cuentos, sobre todo que... Como la pregunta que me hago todo el tiempo es, ¿yo puedo escribir un cuento? Yo me lo preguntaba mientras escribía esto. ¿Yo sé escribir un cuento? ¿Sé cómo se hace un cuento? Entonces leo cuentos que me gustan, o cuentistas. Y digo, bueno, a ver qué hace acá, ¿no? ¿Cómo hace este paso de escena? ¿Cómo cambia de tema? ¿Cómo lleva a los personajes de un lado a otro? Y eso me sirve. O sea, muchas veces leo como un poco desordenadamente, una suerte como medio de ching de mi propia biblioteca, que es como, bueno, a ver, agarro a este, agarro a Sally Sher, Catherine Manfield, no sé, Chiver, lo que sea, a ver qué me dice. Me gusta la imagen. Y incluso lo hago un poco como un juego, como estoy con un tema, no sé, por ejemplo, el viaje, las cataratas, y me fijo en el índice, a ver alguno que me resuene, que me puede volver a hablar de ese tema. Nunca funciona así, pero a mí me sirve, como hay algo... Es un disparador. Es un disparador. Sí. Y es ver cómo hacen lo que hacen, porque creo que leyendo, bueno, en general todos los que escribimos, escribimos porque leemos, ¿no? Porque ese placer que encontrás en leerlo, querés reproducir, y querés que a otro le pase con tu texto. Sí, yo te pregunto si sos más lectora que escritora, así de tarado como suena, ¿cómo te sentís? Sí, creo que sí, obvio. Y además, creo que sé hacerlo mejor, como me gusta más, no sé, y es mucho más lindo leer que escribir. A mí me ha hecho disfruto escribir, o sea, encuentro un goce ahí, no lo puedo negar, porque ahí por algo lo hago. Obvio, claro. Es como una pulsión, y antes, bueno, escuchábamos este poema de Sharon Knowles, y a mí me pasa, por ejemplo, que leyendo a ella, casi siempre tengo que suspender la lectura, y voy a notar algo, porque lo que te pasa con gente que tiene una voz tan particular, que decís, claro, es en este tono que yo tengo que, que calculo que debe ser lo que le pasa a los músicos, que escuchan algo, que dicen, esta es la nota, y yo digo, ah, es esta la palabra. Pero además, viste que en general los escritores siempre dicen, hasta que no tengo el tono, no tengo el texto. No, tal cual. Tal cual. Pero recién te escuchaba hablar, hablabas del cuento, de aprender sobre el cuento, lo que habrás leído a Liz Munro, me encanta. ¿Podés separar al autor de la obra? ¿Te cuesta? A partir de las revelaciones estas, en relación a lo mal que se comportó como madre. Sí, bueno, obviamente que puedo separarla. Para mí es como, es una escritora genial, y no dudo de que haya escritores geniales, de hecho hay escritores geniales, que son personas horribles, y nunca dejaría de ver su, de leer su obra, digo, como no dejaría de ver películas de Woody Allen, escuchar a Michael Jackson, no sé, es como, sí, son personas horribles, y a mí me parece que, mira, Silvina Freire la otra vez me decía algo, que me pareció muy inteligente, que era como, no dejo de ser una mujer de su época, yo no sé si mi madre no hubiera hecho lo mismo, ¿no? Como, también son de otra generación, y de verdad, porque Liz Munro creo que murió con noventa y pico de años, ya hace varios años que igual no estaba en este mundo su cabeza, ¿no? también, pero sí, digo, no es que tampoco uno puede relativizar todo por su época, pero un poco sí, como que digo, es una mujer también de otra época, y de cierta manera en su literatura... Eso no quiere decir disculpar, sino entender. Exacto, no, para nada, y tampoco quiere decir que uno perdone eso que lo hizo su hija, y también me parece bien que su hija lo diga, y lo pueda decir, y que aparezca como eso, como un problema, a mí no me va a impedir seguir leyéndola. Y te hizo leer distintos los textos, empezaste a buscar, así como buscabas los diarios... Sabés que no la volví a leer, desde que me enteré esto no la volví a leer, pero a la vez digo, en realidad yo creo que no está tan lejos de la posibilidad de que eso sea así, en el sentido de que para mí era como una maestra de la complejidad, como de la complejidad de los vínculos, y sobre todo de la complejidad al interior de una familia, que eso no estuviese dicho explícitamente, y que no hubiera habido quizás, porque no me acuerdo, un relato en el que pase algo similar, pero digo, no es un viaje directo a veces, y creo que esa complejidad que ella muestra, esa cosa que como dice Casas, lo que se pudre forma una familia, me parece que en Alice Munro eso es muy vital también, esas trenzas un poco podridas, los silencios, creo que uno puede leer su obra en esa clave, o teniendo esta información, pero a mí por ejemplo no me impide seguir leyéndola, digo, volver a leerla. Otra de las cosas que aparecen en tus cuentos, tiene que ver, hablábamos de lo de la muerte del amor, y lo que estábamos hablando era, la muerte del amor, la imposibilidad del amor, eso. Sí, el último cuento es una pareja como digamos estancada en la incomodidad, me gustaba como la idea de que no se separaran, bueno estoy contando el final, no se van a separar, de hecho no era así, cuando entregué el manuscrito, ese cuento no terminaba así, terminaban separados, y después dije, entre el periodo en el que me avisaron que era, que entregué, mejor dicho, que me avisaron que era finalista, yo seguí editando. No, mucho más putrefacto es que sigan. dije no, ellos tienen que seguir juntos, tienen que quedarse ahí, y de hecho lo que más me interesaba era como la posibilidad de que una pareja discutiera, discutiera desde que se sube al auto en Buenos Aires, discute todo un viaje en la ruta, discute todo un fin de semana, y vuelve discutiendo. Después, que ya había entregado el manuscrito, vi esta película, Anatomía de una caída, que es espectacular, y tiene esa discusión en el centro, y dije bueno, tendría que tirar este cuento y volver a empezar, pero es espectacular, porque lo que aparece ahí es como el poder discursivo que hay en una discusión, también actoral, porque hay algo de performance, de que uno no es quien es habitualmente, pone lo peor de uno, y lo mejor, la inteligencia más dolorosa para decirle lo peor, casi como un espadachín, y me gustaba eso, como que discutieran, discutieran, y que no pudieran salir de ahí, y quizás es como un estado de la pareja, de la pareja, que pareciera que es permanente. Uno conoce parejas así. Sí, sí, uno conoce parejas. Muchas. Yo pensaba, si en la vida es posible, viajar en un auto, y ver que una pareja está discutiendo, y no va a parar, se puede escribir. Hay una frase de Henry Moore, en un cuento, que dice como, el matrimonio es un degollado, que pasea su cabeza por el pueblo. Esa es una pareja un poco así, ¿no? Muerta viva. Un zombie que sigue caminando, digamos. ¿Y por qué uno sigue buscando eso? Algo. Bueno, el par. Porque si, bueno, es que estos no sé si están buscando el par. Yo creo que lo que hay ahí es un poco como, que algo que condensaba para mí el epígrafe, usar esos versos de Adelia Prado, para mí sintetizaba bien algo del libro. Justo hay un cuento de Mariana Enríquez, del último libro, que tiene un epígrafe de Adelia Prado. O sea, es que yo lo vi y después dije, ahí va a pensar que me copié. Pensé con ese y cuando leí el cuento, la mujer que se implanta el mioma. Ah, sí, sí, Es espectacular, porque también es como una mujer en su menopausia, que es un poco como el primer cuento. Exactamente. Solo que lo de ella es un tratamiento tremendo, ¿no? Sí, como del terror. Pero bueno, estos versos de Adelia Prado, que a mí me gustaban porque, como que ella lo que pide no es algo, ni un qué, ni un cómo. Lo que pide es querer, es desear. Y que me parece que es la pregunta que atraviesa, sobre todo a esos personajes, que es la pregunta por el deseo, y la pregunta por el deseo a una edad y no a otra. Quiero leer la cita esa que dice, El cielo está brumoso, hace frío, estoy fea, acabo de recibir un beso por correo, cuarenta años, no quiero cuchillo ni queso, quiero el hambre. Es divino. Es divino, es divino, porque pareciera como que ya tiene el cuchillo, digamos que ya tiene, ya sabe cómo hacerlo, y tiene qué, ¿no? Pero le falta querer. Y eso me parecía que era como algo que podía definir a todas las mujeres de los cuentos, y también a los dos personajes del último, a él también. Él está, es una persona muy atenta a mirar, ¿no? Porque mira a sus actores, es un director de obras de teatro, entonces sabe leer la escena. Necesita ver y escuchar. Necesita ver y escuchar, pero no puede ver lo que tiene inmediatamente al lado, que es a ella. Sí, claro, casi como la necesidad de, yo no te miro, pero cuando te miro necesito que estés mirándome. Exacto. ¿No? Sí, sí. Es algo así como bastante común. Hablamos de cuarenta años, esta cita, tu edad, ¿cómo ves hoy? ¿Qué pensás que soy una mujer de cuarenta años que llegó a ver ese estertor de esas mujeres como Alice Munro? Digamos, de esa generación que vio una liberación que parecía que llegaba para siempre y que ahora vienen y entran a dar y 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 parece que nos quieren volver a mandar a la cocina. Nos quieren volver a mandar a la cocina. Hay como una moda además, no sé si viste en el que, no sé cómo se llama esto. La Tradwife. Sí, que es increíble. Les gustan las chicas. Es increíble. A ver, las chicas más jóvenes me parece. Sí. Sí. A mí me parece que es como, bueno, no sé, creo que cada generación tendrá sus conquistas y sus derrotas, yo, mis amigas también, o sea, muchas como tienen hijos, la mayoría tienen hijos, yo no tengo hijos, es muy probable que no tenga hijos. Eso quizás empieza a aparecer con más naturalidad en las mujeres de mi generación. Qué sé yo, también es algo que en realidad estuvo siempre, la conversación sobre ser madre o no ser madre. Quizás intentamos no darle tantas vueltas, porque creo que en esa no conversar tanto sobre el tema. ¿Te preguntan mucho por eso? Bueno, un poco sí. Porque históricamente siempre se pregunta. Pero te lo pregunta más gente grande, en general. Como, sí, la gente más grande me lo pregunta, pero quizás la gente de mi edad no me lo pregunta, y muchos menos los que tienen hijos. Y cuando te preguntan la gente grande, ¿te molesta? Me parece raro, porque es algo que nunca le preguntarías al otro por otras decisiones de su vida. Tan íntimas y personales. Te enamoraste, no te preguntaría yo de la nada vos. No sé, estás enamorada, o no sé, no me daría por preguntarte eso. Pero con los hijos sí, o cuánto ganás, ¿no? Nunca le preguntás. Hay cosas que no preguntás. Y sobre los hijos sí, y sobre todas las mujeres está todo bien preguntárselo. ¿Y por qué? Es extraño. Quizás eso es como algo que veo, que intentamos no darle muchas vueltas, al menos algo que percibo con mis amigas, ¿no? Como la que tiene y la que no tiene. Sí. No hay mucha cuestión. Que quizás eso antes se discutía más. Sí. Pienso, no sé, y que creo que está cambiando para las generaciones que vienen. Maga, te hago la última. ¿Quién pensás que se puede enganchar con un libro como el tuyo? ¿Qué clase de lector o lectora te imaginás? Qué difícil. Difícil. Vos sabés que me pasa mucho que en los clubes de lectura y eso, encuentro que las lectoras, lejos de tener mi edad o la edad de los personajes, o son más jóvenes o son más grandes. Eso es bueno. Sí, es muy curioso eso, como que veo chicas mucho más jóvenes que yo, que estos personajes, y mujeres mucho más grandes. Quizás no interpela tanto a las que tienen mi edad directa, o mismo los personajes, que son como mujeres entre los 40 y los 50, pero, bueno, en principio es que les gusten leer cuentos. Creo que el género cuento, que hay algo que, que acá no, en España pasaba mucho como esa pregunta por el cuento como un género menor, como un género de iniciación, como el arenero de la escritura para un día escribir la novela. Eso lo vi muy fuerte, muy marcado en las lecturas, en las preguntas, en las entrevistas, en todo. Acá, por suerte no, me parece que nuestra relación con el cuento es más maturada, es familiar. De los grandes escritores. Pero bueno, de cualquier manera, te tiene que gustar leer cuentos. En España me dijo, un señor dijo algo genial, que era, estábamos en el stand de la Feria de Madrid, y yo estaba en la caseta de páginas, que son todos libros de cuentos, obviamente. Entonces pasa, no conocía la editorial, mire y dice qué es. Y entonces estaba Carmen, detrás de la chica de prensa que atendía, y dijo, son libros de cuentos, somos una editorial de cuentos. No, yo ya superé eso. Yo ya superé eso. El señor no va a leer a Borges, nunca más. Espectacular. Gracias, Maga, por estar con nosotros. Es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, mi nombre es Agustina Larrea, trabajo como periodista, escribo el newsletter cultural Milianas, y por estos días salió el primer libro de cuentos que escribí, se llama Los Cuidados, y lo publicó la editorial Paripé Books. En mi mesita de luz, que en realidad es la mesa donde leo, subrayo y trabajo con libros, guardo por estos días tres, que por motivos bien distintos me interesaron muchísimo. En primer lugar, tengo por acá el primer volumen de la poesía completa de Juana Vignosi, que lleva como título La vida en serio, obra completa, 1998-2019, y fue publicado por Adrián Hidalgo, al cuidado de Mercedes Halfon. Vignosi es la poeta punk por excelencia, una de las más interesantes de la Argentina, un personaje que comenzó siendo la única mujer de un grupo célebre de poetas, que se llamó El Panduro, entre mediados de los 50 y mediados de los 60, después ella vive en Barcelona, se instala por allá en los 70, y se va convirtiendo en un personaje admirado por jóvenes poetas de aquí, muchos años después, y también tras su muerte en 2015. El Avinosi siempre es como una inyección de adrenalina, de efervescencia, pero es una idea excelente que su obra completa se vaya editando. En segundo lugar, por un proyecto en el que estuve trabajando, repasé bastante, en estos tiempos, el libro que recopila las cartas que se mandaron dos escritores europeos de los más potentes del siglo XX, como son Joseph Roth y Stefan Zweig. Ellos intercambiaron correspondencia entre 1927 y 1938, en el célebre periodo entre guerras, y el sello acantilado recopiló las cartas de ellos en un libro que se llama Ser amigo mío es funesto. El libro, la verdad que es impresionante, porque por un lado nos permite chusmear un poco el vínculo entre estos dos escritores, vas viendo a medida que avanza la correspondencia, cómo se ayudan en sus carreras, cómo tienen que lidiar con sus editores, cómo tienen que buscarse trabajos que tal vez no les agradan tanto para mantenerse, para subsistir, y de fondo, y a veces no tan de fondo, sino en primer plano, va apareciendo la sombra que oscurece cada vez más el intercambio, y que es el avance imparable del nazismo. Por último, me acaba de llegar y ya me tiene muy atrapada el libro Cartas Extraordinarias de la poeta y escritora argentina María Negroni, que reúne una serie de textos apócrifos extraordinarios, justamente en donde hace hablar, entre otros, a Emilio Salgari, Luisa Megalco, Charles Dickens y muchos autores más. Bueno, me despido y les mando un saludo enorme. Y escuchábamos recién las recomendaciones de Agustina Larrea. Agustina nació en La Plata en el año 1982, es periodista, es escritora, trabajó en diferentes medios gráficos y de TV, y actualmente escribe sobre cultura en el diario AR y es autora del newsletter cultural Mil Lianas. Junto a Tomás Balmaceda, es coautora de los libros de no ficción ¿Quién es la chica? Las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino y Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Y también, junto con Tomás Balmaceda y Alexis Moyano, es autora de la novela gráfica para chicos Poncho y La Tormenta del Fin del Mundo. Recientemente, Paripe Books acaba de publicar su primer libro de cuentos, Los Cuidados, un libro que hemos recomendado en Vidas Prestadas. Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y en libros que sí, una vez más, elegí para vos textos muy diferentes, géneros diferentes, ideas diferentes también. El primero que quiero recomendar es un libro en el que su autor trabajó denodadamente mucho tiempo. Es alguien que conoces bien, es alguien de esta casa, se llama Ernesto Tenenbaum y su libro es Mi ley, una historia del presente, un trabajo sobre la figura presidencial que se fue a los orígenes, se fue a los orígenes para escucharlo, para leerlo, para analizar, para tratar de ver los patrones que guían las ideas del presidente Javier Mi ley. Dice Ernesto todo el tiempo que lo que él trató de hacer es algo que vaya más allá de su opinión. Lo que buscaba era hacer esa clase de periodismo entre la crónica y la investigación. Como te decía, trabajó durante mucho tiempo para tratar de ver quién era ese economista excéntrico que atrajo a tanta gente a lo largo de los últimos años, lo que pasó en la pandemia como fenómeno, como para tratar de entender quién es hoy la persona que guía los destinos de los argentinos. Este libro Mi ley, una historia del presente, es un libro que se lee muy bien, está lleno de diálogos también y está lleno como de toda esa prosa periodística que tal vez si sos oyente de Ernesto también conocés de la lectura de sus artículos habitualmente que en este momento publica en Infobae. Mi ley, una historia del presente, es un libro que se lee muy bien, es un libro recomendable para todos aquellos que quieran entender un poco la bibliografía que hay detrás, más allá de lo que el presidente a veces menciona, es, como te digo, un trabajo dibujo de horas y horas, dice Ernesto que fueron como 500 horas por lo menos de videos que vio, que recorrió y que volvió a ver. Hay mucho también sobre la cuestión mesiánica, la cuestión del acercamiento a la religión judía, a la parte más ortodoxa de lo que tiene que ver con los judíos, es un libro interesante, es un libro para leer y es un libro que fue escrito desde la voluntad de conocer quién es el presidente, así que Mi ley, una historia del presente, un libro publicado por Planeta. Otro libro que trabaja sobre la figura también de alguien y desde una manera diferente porque el objeto de estudio es otra personalidad y el tema es otro, es Ricardo Piglia a la intemperie, un libro de Mauro Libertela que publicó la colección Vidas Ajenas de la Universidad Diego Portales, una edición de Leila Guerriero y que es un, no es exactamente una biografía, es un análisis de la figura de Piglia y de la obra de Piglia pero interactuando y también de los escenarios en los que Piglia estuvo a lo largo de su vida tanto como escritor como como persona. Entonces es un libro que de alguna manera se conjuga y juega junto con el libro de Horacio Tarkus de diálogos con Ricardo Piglia porque aparecen ciertas personalidades en uno y en otro pero aparecen en este libro de Mauro figuras que no aparecen en otros libros como por ejemplo Josefina Ludmer La China Ludmer que fue la compañera de vida de Piglia durante bastante tiempo y cuya historia uno en realidad conocía de escuchar pero nunca nadie había escrito sobre eso y en el caso de Mauro además como de ser un gran escritorio un gran periodista es hijo de dos grandes escritores argentinos como Héctor Libertela y Tamara Kamenshine conoció también él personalmente lo que era ese universo en el que Piglia se movía en esas épocas así que está súper bien escrito como todo lo de Mauro Ricardo Piglia a la intemperie si sos fan de Piglia no podés no leer este libro y el otro libro que tengo para recomendarte y que no tiene nada que ver con lo que los que acabo de comentar se llama Cuesta Abajo es un libro escrito por Juana Libedinsky Juana es una periodista muy conocida por sus crónicas por sus columnas en La Nación es periodista cultural de mucho tiempo ya hace varios años está como columnista vive afuera vivió en Madrid vive en Nueva York y este libro Cuesta Abajo lo que hace es partir del accidente que tiene Conrado el marido de Juana el padre de sus hijos abogado importante en Nueva York un accidente tremendo en Bariloche en donde su cabeza golpea duramente contra una roca más allá del casco el casco que vuela vuela el personaje Conrado vuela todo y queda en coma en un coma muy severo de los que se recupera apenas el 10% de la gente que pasa por ahí pero todo ese proceso va siendo contado por Juana Libedinsky también con lo que tiene que ver con su lugar como esposa de esta persona y que haces vos con tu vida cuando tu compañero de vida pasa por algo así bueno Juana lo que hacía era jugar al tenis y leer y de todo eso también habla en este libro mientras habla también de cómo se recuperó su marido que hoy está realmente muy bien y que incluso se ganó un premio como el mejor abogado de Nueva York recientemente volvió a nadar hace su vida te cuenta todo lo que significa en el movimiento de una familia y lo hace desde un lugar social que no es el de la mayoría de la gente porque ellos viven realmente muy bien hay cierta cosa que me parece muy interesante que Juana hace como muy bien y que es lo que aparece como frivolidad siempre es elegancia en ella y es algo que tiene que ver con lo natural que es aquello en lo que creció y que es aquello en lo que vive entonces nos cuenta un universo que de pronto desconocemos de un universo de gente que vive en Nueva York por ejemplo pero lo que aparece mucho son las lecturas como te decía de Joan Didion en adelante de Marie Dorusec y aparecen montones de lecturas que tienen que ver justamente con la situación por la que ella está pasando hay mucho sobre la narración perdón sobre la natación hay mucho sobre el tenis es un libro que se lee maravillosamente bien que tiene mucho que ver con la cuestión de cómo nos manejamos en la vida cuando atravesamos algo tan traumático tiene que ver con la autoficción está escrito realmente muy bien y es muy iluminador es un libro que uno podría decir es un garronazo y sin embargo es un libro muy iluminador cuesta abajo de Juan Alibedinsky fue publicado por la bestia equilátera y llegamos al final de este vidas prestadas en esta nueva temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el centro cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello en la operación de video Federico Risi en la locución Vero Castañares en la producción por diario con voz Fernando Kakurri y en la producción por vidas prestadas consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniec nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media de RCB Media